Profesionales de salud de San Matías están anunciando que ciudadanos brasileños están llegando hasta este municipio para vacunarse contra el COVID. El apuro para lograr la inmunización está llevando a que ciudadanos brasileños se trasladen desde la ciudad de Cáceres, Brasil, hasta el municipio de San Matías, ubicado en territorio boliviano, en busca de la vacunación contra el COVID-19. Así lo denuncia el encargado de la red de salud de la provincia Ángel Sandoval. Recomendar a la gente de San Matías que no nos traigan pacientes, gente del lado de Cáceres de Brasil, porque lamentablemente si una persona de Brasil viene y está enferma con COVID, nos va a traer un nuevo virus y eso va a ser terrible para nosotros. El profesional en salud pidió a los pobladores del lado brasileño que ya no ingresen al territorio boliviano en busca de la vacuna. Y también pidió a los ciudadanos bolivianos que no traigan a sus familiares del lado brasileño. Esa nueva cepa que ha aparecido que es el P1 es terrible, esquiva lo que es la inmunidad de los pacientes que hayan enfermado con el COVID. La ciudad de Cáceres en Brasil se encuentra ubicada a 70 kilómetros de San Matías y este traslado de gente ha llamado la atención de las autoridades del lado boliviano, toda vez que se advierte que al cruzar la frontera puede haber mayor riesgo de transportar la cepa brasileña OP1 de más fácil contagio y más agresiva. La recomendación principal es que las vacunas que tenemos al momento son prioridad de la gente boliviana. Los brasileños que viven aquí en San Matías, para comprobar su residencia, su vivienda que viven aquí en San Matías, hay que traer una certificación de su presidente del barrio o de su cacique. Durante la jornada de este sábado, 1.200 personas fueron inmunizadas en el municipio de San Matías.